Tú me vas a explicar que una persona, que uno de ellos, de ellas, se siente mujer desde pequeña, cuando tú me des explicación de por qué un niño nace autista. Nadie elige el camino de ser perfecto o como la sociedad quiere. ¿Cuántos de miles? No, no, yo gano con Jessica. Mira, piénsalo. No, no, no. No lo voy a alterar. No, no, no. Faltan como cuatro mil pesos para doscientos mil. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, muy buenas noches. Todo el equipo de La Red le envía buenas vibras. Gracias por estar con nosotros en todas nuestras entrevistas. Nosotros nos sentimos muy complacidos por el favor de su presencia a través de nuestras redes sociales oficiales. Síganos a través también de nuestro Instagram. Estamos como En La Red oficial. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Señores, hoy nos honra con su presencia un joven talento dominicano, nacido en San Francisco de Macorís, y que la gente lo conoce porque ya hizo su entrada triunfal por el espacio de Jessica en Punto. Con nosotros en La Red nos acompaña Jay. Otro aplauso. ¿Tú sabes que tú tienes una vocecita como que te veo haciendo como un comercial de Cloromaciel? Cloromaciel, el mejor es importante que deja tu año. Pero Jay, es más fina de la voz en el metro. Jay, yo te quería tratar suave, pero mira cómo... Señores, no, Cloromaciel es maldito. Jay, pero tú entraste y la clavaste. No, pero ahora... Ese es un honor porque es una compañía que se conoce. Exactamente. Es que es Cloromaciel. Es muy famosa aquí en el... Pero la voz de Cloromaciel está en el metro y está en el gabinete de la República Dominicana. Ay, que yo sé. ¿Ves? Es que yo sé. Ella no juega. Es que yo sé porque es que esa voz me da que es como para... Estimados usuarios. Es comercial como para que te llegue, como Cloromaciel, desinfecta tu piso. Oye, pero tú como que tiene un contrato con Cloromaciel. No, ¿qué dijo? Jay, bienvenido a la red. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, tú eras la voz del metro. Me querías ir. ¿Y cómo que tú despues? Juan Pablo Duarte. Me hicieron una parada. Una parada. Una parada. Una parada. Estimados usuarios, le avisamos que por motivo de emergencia, por ahí se va. Ahí mismo. Ahora, pregúntame la voz de quién soy yo. Como de Esquimay, no sé. De los carros con Cloromaciel. Jay, promicuente. ¿Tú te acuerdas de que un Esquimay? Pero Jay, como que eres una vaina, si te parece una presentadora de esa que tiene la voz. No, tú también, tú también. Pero te gustó la presentación. Una voz como la de quién? Déjame ver una voz. Antes que me pregunten todo. Una voz soberana. Porque yo vengo con la picardía de la farándula de donde es el cabrón. Cervecería Nacional Dominicana. Presenta. Entonces, si hubiese sido una comunicadora que tú dices, de la que hablan feo. ¿Cuál es la comunicadora que habla más feo del país? Ay, pero todo el mundo lo sabemos. No, ¿cuál? 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 ¿Cuál voz? O sea, ¿qué comunicadora te habla feo? ¿Qué habla feo? O sea, ¿te molesta la voz de esa comunicadora? Amélia Alcántara. Amélia Alcántara. No, 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 no. No, será ahora. Porque esa voz siempre ha sido chillona. No, yo creo que lo que le puede afectar a una persona en el micrófono es la disfonia. Que esté como ronca, que le false. Ella hay una, pero es amiga mía. No puedo mencionarla. No. Amiga mía, no la puedo mencionarla. Pero si es amiga tuya, dale también. La quiero mucho. ¿Te hay algún programa de televisión en el edificio? Ah, pero ya. Preguntemos otras cosas. A mí nadie me clava. ¿Cómo así, Jay? Ah, ¿te gusta clavar? Ese chingay no lo entendí. Es como tiene la voz como ronca, como cuando tú tienes gripe. Honey. Ok. No, no. No, no ponga adivinada. No, espera, Honey, no. Hay que meterle al bloque. Honey Dreye es una estrella. Totalmente, estoy de acuerdo. No, porque hay voces que molestan a los oídos. Claro. ¿Y no solo de mujeres? Está aquí en la red. Dime tú la de Moisés, por ejemplo. Ah, te iba a preguntar de él, pero te lo voy a dejar más adelante. Ese picante te lo voy a dejar para más. ¿No te gusta la voz de Moisés? Es el completo. Ay, ¿no te gusta el completo? Bueno, ya que tú empezaste por eso, de los comunicadores que están ahora mismo dentro de las plataformas digitales y en la televisión como tal, ¿quién tú consideras que no debe estar dentro de los medios de comunicación? Que no debe estar dentro de los medios. Aparte de Moisés, que sabemos que ya lo odias. No, no, no. No es odio. Yo no siento odio por la gente. Pero su mérito como buen comunicador no se lo quito. Ok. Es una persona que es capaz de conducir farándula, de dar una buena noticia, de hacer una alfombra, cualquier cosa. O sea, es su personalidad lo que me irrita, su forma desde que lo veo como que me cae como una comoza en la espalda, un dolor en las uñas en los pies, como que me pongo malo. Mala víctima. Pero ¿cómo así? No puedo con ella. Me tienes alto. Yo creo que la gente está equivocada. ¿Sabes por qué? Porque la televisión y los medios convencionales son imagen. Yo creo que eso es lo que a ti te choca de él. ¿Verdad que sí? No, no, no. Porque si por apariencia física no fuéramos prácticamente República Dominicana no es el país que tiene los talentos más hermosos del mundo. Hay unos baches que hacen un buen trabajo. Es como la conexión entre el público, la cámara y tú. Hay como un hilo que uno de los tres no puede fallar. Tú debes conectar con la cámara y la cámara con el público para que todo pueda llegar. Si una de las tres falsea, hay problema. Y lo que creo que va con él es su personalidad. Bueno, ahora en este nuevo equipo, Jessica en punto, ¿cuál es la que falsea ahí con esas cámaras que tú dices no va para allá? Ay, Dios mío, qué pregunta. La pregunta. Ah, creo que yo te he oído algo de la patana. Ay, Dios mío. Que falsea. Bueno, en este staff ahora mismo. ¿No hay una? No, no. No, el equipo está bien, bien, bien equilibrado porque está Chácata, que es panelista también. Estoy yo. Está Semipopi, que es un chico que hace redes sociales también. Es una persona que tiene una gracia, pero tiene un alto profesionalismo. Ya, y te gusta la forma de Chácata, perdón que te interrumpa, como ella aborda los temas. Sí, porque a cada tema le hace falta como un sabor un poco más tropical. A veces tú como dar las noticias y como la entrada a un tema como tan suavecito. ¿Te gusta así como ella hace? Sí, pero ella lo sabe controlar porque ella no es eso todo el tiempo. Ella lleva un nivel y eso es bueno porque a veces a este tipo de mercado hay que meterle como un sasoncito, como que conecte con la gente. Yo creo que es parte del dominicano eso. Y Jessica armó un buen equipo. Entró ahora una chica que se llama La Chanti, no sé si la conoces. Sí, claro que sí. Es muy profesional, muy buena. Y viene la entrada de alguien más por ahí, pero no puedo decirlo. La Chanti tiene una trayectoria de, o sea, la conozco. Sí, claro, claro. Y le hacía falta como ese peso femenino de una mujer que conecte, pero que también conozca el mercado. Y adaptarse a estos tiempos. Y adaptarse, que conozca la industria. Yo sé que a Iván Ruiz, su productor, porque ella sigue trabajando en el show de mediodía, no le gusta mucho la idea de que ella se esté inviscuyendo en este mundo, pero hay que adaptarse. Totalmente. Yo creo que estuve viendo un par de cortes de Jessica en punto de ella y el productor tiene que estar un poco más pendiente porque salía con el pelo alborotado. Y ella se te la Chanti y se sienta como ella llegue. Ella siempre ha sido así. Ella llega. Señora, que esto no es fácil. Pero para eso tienes un productor. El lunes llega ella y llega con este gancho de las extensiones. Ay, Dios mío. Y digo, yo me voy a dejar de ver. Ay, la demonté en vivo. Digo yo, mira, primero que todo el pelo es malo. Esto no llega ni a 12 pulgadas. ¿Qué es lo que tú tienes puesto en vivo? Se lo quité. Dios mío. El video anda viral. O no es nada. Jay, no entiendes tú que seas así tan frontal. ¿Eso te puede llegar a traer problemas? No. Ser frontal. Porque siempre y cuando yo respete la integridad de una persona. Porque yo siento que, por ejemplo, tú ofendes a una gente cuando le dices ladrón, ratrero, malapagas, sinvergüenza, cuero, que tú te acuestas. Cuando tú haces ese tipo de acoso, sí tú estás faltando respeto. Pero mientras estemos en esto de la farándula, el momento donde esto ha existido toda la vida y nada es personal, exacto. Yo entiendo que el marco del respeto yo no lo pierdo ni me salgo de él. Y entiendo que nunca me va a afectar. Pero tú conoces la ñoñería que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Ustedes? No, no, no. A los dominicanos me refiero a todos. Mira, mi amiga Sandra ñoña. Total. Sandra, por ejemplo, se toma mucho a lo personal. Yo creo que después del proceso que ella ha tenido con Crazy y este problema con Caro Brito, ha ido madurando un poco más los comentarios porque no es fácil ser abordado con una infidelidad y seguir con el esposo y trabajar con la que provocó el problema. Es complicado, es una cadena que gira. Hay que ser lo suficientemente madura y la admiro mucho porque sentarse diario a trabajar con una persona que le provocó un problema tan grande, hay que tener cojones. Pero yo difiero de esto. No hablamos de que somos ñoños, lo que pasa es que la comunicación está muy agresiva. Claro. Estamos viendo casos que en cualquier momento se entran a batazos. Siento que no tienen límites. Entonces, ¿qué opinión te merece el abordaje de los nuevos, gente que hace opinión? Veo mucha agresividad en comentarios, veo mucha bajeza, veo hasta que las situaciones de salud son expuestas. Vemos que no hay ninguna diferencia cuando tu mamá está enferma, tu hijo está enferma. O sea, ¿qué opinión te merece en esas clases de comentarios? Mira, yo creo que la parte familiar y la parte de la integridad, vuelvo y hago énfasis en esto, nunca debe ser tocada. Ni los hijos, ni los padres, ni los hermanos. Una persona que no esté metida en esto no merece ser mencionada porque no tiene una cámara para defenderse porque no es el oficio el que practica. Es así. ¿Qué pasa? En este país ya se ha intentado todo. Se ha hecho todo tipo de sonidos, se ha hecho todo tipo de campaña, se ha hecho todo tipo de confusión y creo que como ya estamos cansados de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, como ya no hay límite, vamos a romper la barrera personal donde yo te falte de respeto y haz lo que tú quieras de ahí para adelante. Yo me cuido mucho de saber cómo opino porque el día que un pájaro grave conmigo se va a quedar sin un brazo y yo presa. Ay, Dios mío. Pues yo le mocho un brazo con un colín. Jay, antes de hacerte la pregunta, tú eres un hombre muy bonito. Ay, ya tú sabes. Yo quisiera que eso, que tanto me lo dicen en los 29.9% de las mujeres, se me sumaran a los hombres, así tengo más presencia. Ay, Dios. Yo junto más que el diablo, yo junto más que el bono Lu y el bono de Navidad, perro. Coño, tú estás mujer, es mujer, no hay esperanza. Jay, pero tú eres el tipo de hombre que a mí me gusta. De verdad no hay esperanza, Jay, no. Bueno, mira, ahorita que mencionaste a la chácata, yo te quería hacer esa pregunta. Una vez hubo un sonidito de que la chácata te chapeó, de que te quitó todo, te engañó. ¿Eso fue real? ¿Eso no fue sonido? No, eso no fue sonido, eso fue un problema. No, todo fue real. Sí, fue un problema que el caso lo tomamos dos veces porque los abogados que me estaban tratando, la parte de recuperar el dinero que yo tenía invertido con ella en el apartamento que ella vive, me habían prohibido mencionar el tema en redes sociales. Yo, con la C de los números también, porque ya los dos de las redes, los números me facturan, yo digo yo, vamos al mambo, publiqué papeles, publiqué títulos, publiqué envíos, publiqué todo. Entonces, me descartaron el caso, se cayó, estaba en Estados Unidos, falté a dos audiencias, casi pierdo por la tercera y duramos un tiempo hasta que recuperé parte del dinero y dejamos el tema ahí. Pero me dio risa cuando tú querías, creo que para ese tiempo también se había hecho los senos. Gracias a dinero tuyo, yo decía, pero ¿qué era lo que él quería que le devolviera? Porque ya está operada. Es lo del apartamento, sacamos un apartamento en plano que costaba 26 mil dólares, de los cuales yo había puesto 15 y ella solamente me llegó a poder pagar 12. Quedaron tres, pero ella se lo dejó los santos. Pero Yeye es fabuloso. Mira, esta relación con Chucky ha sido súper fuerte, ¿verdad que sí? Pero muy fabuloso. Escúchame algo, ahora estás mezclado con la ñata. Sí. Era del mismo... La gente le dice que quiere maldad. Es del mismo grupo de Chucky. Pero eso es real. Espera, que tengo una pregunta y quiero hacerte. No, yo lo que quería preguntarte era... Y se va a volver a ir para Estados Unidos pronto. Yeye, ¿cómo manejas la situación ahora en Jessica en Punto? Porque eres compañero de Chucky y también pareja de la ñata. Chua, va. Complicadísimo. Mira, cuando Jessica nos contrata a la Chaka, está ahí a mí. Fue el mismo día, lunes los dos. Me dijo, mira, te tengo una sorpresa. Y le dijo a ella, yo tengo una sorpresa. Pero ella me dijo, pero tú, entre el miércoles, que hay una sorpresa para cuando veo pan entrar a la Chaka. Te digo yo, bueno. Bueno. La propuesta de Jessica fue muy tentadora. Fue muy buena. Jessica es una amiga personal y que le agradezco infinitamente la oportunidad. Porque en este país se depuran. Hay que tener mucho proceso para tú llegar a un buen medio. Y Jessica como que me acortó el camino. Me benefició bastante porque el mismo Luini me tenía también presente para un proyecto. Pero un proyecto más futuro. Y Jessica, tú sabes, ya me lo había propuesto. Y le dimos para allá. Que Luini también es una persona que quiero y respeto muchísimo. Y llegó el momento de llegar a la cabina. Cuando llego, subo. Digo yo, ya tú sabes. ¿Y ahora? Ya estabas enganchado con contrato y todo. Sí. Ya estaba complicado. La Ñata, tú sabes, ella es media delicada. Pero ella dice que mientras ella esté al tanto de todo. Ella está cometiendo lo que yo voy a dormir para acá, para la capital hoy. Ajá. Porque ella cree que yo voy a dormir con Andy. Ay, mi madre. No, y tú le dices a la Ñata que tú vas a recuperar parte de lo que todavía no has recuperado. No, no, no. Ya no coge esa. ¿Quién le has regalado tú a la Ñata? De todo. No, no. La Ñata es una persona de... No es rica, pero es una persona que mueve mucho dinero. Y la Ñata colabora bastante en los gastos que nosotros tenemos. Yo no voy forzado con ella. Yo está muy bien, ¿no? Jay, pero ahora en esta faceta con la Ñata, ¿verdad? Y trabajar con... ¿Qué tú quieres saber? Si yo hablo a la Ñata. No. Y trabajar... O no de Andy. Y trabajar con la Chácata. La Chácata en un contenido con la misma Jessica en punto dijo, y hasta te llamaron y de todo, que ella es la que controla, que cuando ella diga, tú eres de ella. Y hasta te llamaron en el aire y de todo. Porque ella es una idita, de la goza. No, que usted gusta. Ella sabe. Lo que pasa es que fue muy fuerte lo que nosotros vivimos. Fue una relación muy intensa. Y las relaciones, mientras más intensas, golpes, tafas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, mi hija. Esas son las que gustan. La toqueta. Esas son las que se casan por la iglesia. Y se dejan por... ¿Y lleva una vida normal? No, y se dejan decir que por incompatibilidad de caracteres. Ya, eso. Son amigos, hermano. Y pueden criar todos los muchachos juntos. Pero Jay, entonces yo analizando. Entonces a ti te gustan las mujeres, en definitiva. No, eso no es una mujer. Eso no es una mujer. Entonces, una pregunta. Pero fíjicamente así, sí. Tiene atributos. Espera, Jay. Entonces, ¿no te enamorarías de una mujer? ¿No te he enamorado de una mujer nunca? ¿Cómo voy yo a pegar estos labios en esas canochas? O sea, ¿no sabe lo que es enamorarse de una... Yo tuve novia. ¿No sabe lo que oficiaste de una vulva? Ni muestra. Jay. Pero espérate, que esto es profundo. No, papi. Yo quiero que tú me lo funda. Entonces, inicia nunca. Espera. Yo tuve mi novia de compromiso para que la gente no dijera. Porque eso es lo que la sociedad dominicana obliga a uno a que uno haga lo que uno no quiera. Para que tú tengas el clóset. Pero es que la ñante es muy femenina. Y tú se la veo como una vulva. La ñante es fabulosa. ¿Cómo la ñata? O sea, no. La ñata no. ¿Cómo Jay lleva esos gastos de la ñata? Porque mira, es fabulosa, fabulosa. Evitando salir con ella para los malls, para las tiendas. Evitando que ella abra páginas de internet donde venden ropa donde yo esté. Evitándole darle mi tarjeta. Evitando todo. ¿Quién enamoró a quién? Ella a mí. Ah, bueno. Pero entonces, ahí hay otro punto. La ñata es su diligencia. Lo que dice Grace, Jay todavía sigue enamorado de la chácata. Porque a la chácata le comprase hasta terreno. Porque era diferente. La chácata estaba en olla, vivía en Bonao. Yo la mudé para la capital, le hice las tetas. Y yo creo que es parte de lo que ella me debe. Es un carro que ella tiene. Sí. Él tiene esto anotado. No, él es fuerte. Es fabuloso. Ahora yo soy así. Tú tienes que ser bien con la ñata, porque la ñata es fabulosa. Pobrecita la ñata. La ñata me encanta. Yo lo voy a decir con mucho respeto. Yo creo que de las influencers de su género, de trans, que es ella, ella es la más top de todas ellas. Yo lo veo de esa forma. De las más... Sí. La ñata es... Eso fue... En imagen y en todo. La comparación que hicieron el otro día. Que la pusieron a la chácata, la kiste y la piri y la ñata. Ajá. Y yo dije que las cuatro comparaciones no eran justas. En primer lugar, la kiste y la piri son travestis. Sí. ¿Saben la diferencia? Sí, claro. Ok. Son chicos todavía que se visten de chica. Por más bien que le quede el outfit y todo. Pero la ñata y la chácata son dos... Ya eran sexuales. Transexuales. La más fina, la que mejor viste, la que mejor se comporta, la que tiene más... Sí. Porque yo digo que esto es un proceso para adaptarse a ser como ustedes, aunque quizá no sea igual en el interior, pero exteriormente hay trans que se comportan mejor que muchas mujeres. Claro. Sí. ¿Qué le dicen, creo? Biológicas. Sí. Bueno, biológicas. Biológicas. Sí, porque en esta comunidad hay tanta letra. Tanta vaina. Sí, porque aquello no entiendo. Entonces, yo pienso que todo depende de cómo tú la veas. Ya la piri como otra cosa. Ya la piri más desenvuelta. Tiene más profesionalismo. La kiste le gusta mucho el contenido. La gente le gusta mucho porque ella es súper creativa. No le tiene miedo a tirarse al lodo. Y ya la chacate es más tigra. Conoce más de las redes, más del negocio, más hociadora. Creo que hay una diferencia entre todas. Es verdad. Es verdad. Entonces, tú nunca has besado los labios de una mujer. Una pregunta. ¿En qué? ¿Qué te va a parar? ¿Qué? ¿La pieza está ahí? No, ella también. Ella la tiene. Ella no quiere hablar con él. Yo no quiero problemas con un hombre. No. Yo no tengo, me va a decir. Esta no tiene marido. No, yo no tengo marido. No tengo marido. Yo sí tengo marido. Mira, actualmente, en los medios de comunicación, bueno, en los programas digitales, más que todo, hay un trans. ¿Tú crees que esto está bien, incluirlo de esta manera dentro de los medios de comunicación, donde las plataformas ahora mismo son manipuladas hasta por niños? Lo que pasa es que, al final de cuentas, ninguno de esos trans tuvieron un profesor que las enseñó a ser trans. Nada se copia cuando usted no lo trae. Por más que digan, hay gente que hace cosas por ratrería, por maña, hay gente que está loca, simplemente. Hay gente que está loca, yo lo entiendo. Pero existen seres humanos, señores, que aunque la sociedad, la religión, la ciencia no entiendan, solamente cada ser humano sabe lo que lleva por dentro. Claro. Tú me vas a explicar que una persona, que uno de ellos, de ellas, se siente mujer desde pequeña, cuando tú me des explicación de por qué un niño nace autista. Nadie elige el camino de ser perfecto o como la sociedad quiere. Yo lo que entiendo es que mientras tú respetes la gente y la gente te respete a ti, todo siempre va a marchar bien. La identidad sexual, el gusto sexual, la preferencia, es algo que nunca le va a afectar a un ser humano ni a la persona que te rodeen. Más que robes, que mientas, que manipules, que hagas cosas mal. Eso sí va a afectar a la sociedad porque es hacia el prójimo. Pero, ¿qué le puede afectar a una persona que yo, en cuatro paredes, esté sexualmente con una persona de mi mismo sexo? Ustedes van a dormir igual, van a levantarse mañana, van a seguir en salud. Es decir, es algo que no afecta. Pero todavía la sociedad dominicana conserva la parte... Ya pasamos de la discriminación de juzgarte y apartarte. Pero entramos a la discriminación de burla porque muchos de nosotros, los que somos de esta comodidad, nos ganamos que se burlen de nosotros. Porque a veces hacemos cosas demasiado absurdas, porque queremos volarnos de la naturaleza. El gusto sexual es una cosa. Usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Porque la gente dice, ah, que un hombre no puede hacerse teta. Sí, pero desde que una mujer se dio un tinte para taparse la cana ya está alterando su cuerpo. O un hombre también. Oye, me jodí entonces. No, es que simplemente es tu cuerpo, es tu decisión. Y no pasa nada. Pero mira, yo vi un video que me avergonzó tanto. Que en España, porque en España están más locos con todos los países, con eso de la sensualidad de de ayer que viene la desgracia, y toda la letra de España. Mira, desde Europa es que viene. Pero cuéntame tú, yo entro por una puerta. ¿Y qué pasa? No, no, pasa nada. No, no, pasa nada. Y no es lo que yo corso. Es verdad. Y que aparece un hombre porque a mí no me interesa. Pero esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Pero ¿qué hicieron en España? Había un desfile, crucificaron de un Cristo, y se le subió un gay a Sovalio Alamberlo. No es tan loco. Exacto. Creas en Dios o no. Respeta un poco lo que sí creen. Exacto. Yo no veo la necesidad. No vas a ser más escuchado ni más ignorado. Hagas o no hagas las estupideces. Jay, hablaste de que nosotros, por lo vivo, hacemos muchas cosas en el contenido. Tú me quieres besar. Hemos... Yo no sé si es de contenido. ¿Ya te quiero besar? No, yo no voy a besar. Te voy a besar porque... Greg, contrólate. No, no te voy a besar, mi amor, pero no es eso. Te voy a hablar de otro tema, pero eso viene ahora. Entonces me vas picando. Jay, no, te voy a hablar de las entrevistas que le han concedido diferentes cadenas nacionales e internacionales, asesinos. Vimos la asesina de Selena Quintanilla en una entrevista. Vimos el asesino de Mickey Breton en una entrevista. Vimos en Jessica en Punto una entrevista que no es el caso, pero sí es un joven que está tendencia viral por ser el acosador de una de sus compañeras. ¿Está tú de acuerdo que se le brinde la oportunidad a este tipo de personas para que se expresen libremente después de haber cometido un hecho o un delito? Hay tres diferencias entre los tres casos que me diste. La que mató a Selena, ella no hizo un mediatur. No. Univisión, si no me equivoco, era en ese tiempo, mandó a María Celeste a una única entrevista que ha sido la única que ha dado... ¿Hay una serie? Pero no con ella. No, ahora salió la de ella. La van a hacer. Netflix ya está aquí. Con la viejita. Con la Yolanda. Con la Yolanda. Con ella misma. Hasta yo mismo quiero matarla. Yo cuando la veo quiero... Ella es quien la cuenta, supuestamente la serie viene para Netflix. Sí, pero mira. Fueron en realidad tres entrevistas que ella dio. Sí, pero la primera, mira. Y María Celeste tocó la bala que mató a Selena. Sí. María Celeste tocó la ropa llena de sangre y escuchó la única versión que existía. Mira, esta señora nunca se defendió ni contó la verdad porque ella no buscaba lo que sí buscó este chico que salió en la entrevista de Miki, el problema de Miki, que ahora lo vi como cantando. Eso para mí es... Ya está cantando. Sí. Sí. Sabía. Es que yo lo dije bien pesado. En realidad de un principio él quería acercarse a él era con ese objetivo. Y ahora del caso del chico que llevaron a Jessica en punto, ¿qué piensas tú de eso? Porque igual se le está dando cabida a una información que tiene la gente aturdida. Pero el chico llegó a defenderse porque no tenemos un acto criminológico, no hay un problema aquí que esté juzgado porque lo escuchamos a él, pero ahora hay que escuchar a la otra chica. Claro. Pero cuando viene a ver, le escuchamos a ella y ella está peor que él. Pero cuando viene a ver, nos damos cuenta también que el que estaba mal era él. Yo lo vi, perdón, medio aturdido. Cada vez como que le hace una pregunta. No te voy a mentir, él tiene una personalidad un poco extraña. Que a mí me asusta. Un poco extraña. Y ese tipo de juegos de religiones y cosas y costumbres, eso se llama, lo mencionaron en el programa, pero es primo de lo vemos, esa cosa, la gente que se viste de negro. Yo creo un personaje y yo honestamente me asusté un poco porque... Tu cara fue un poema. Yo me puse malo porque Jessica le dijo, y Jessica le dijo, yo quería tirar la taza de café caliente a Jessica, porque Jessica salte y dice, ¿y tú puedes decirme cómo era? Porque la chica, para los que no conocen la historia, cuando se estaban enamorando, la chica también tiene gustos raros de cosas así, de otro lado. Y ella le decía, enamórame de otra forma, hazlo diferente, yo soy diferente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? O sea, como que lo presionaba. Lo que él dijo. Como de qué otra forma tú vas a seguir cautivándome hasta que él se inventó un personaje de un chico que le dijo, cuando ese hombre hizo eso, tres gotas de pipí, se me salieron. Yo miré a Jessica y yo le dije, mana, ¿y entonces qué tú hiciste? Digo, si este hombre lo sé, le dicen que acaba con todo esto aquí. Porque uno nunca sabe. Uno no sabe. Y la actitud que tenía él dentro de los videos que subían en Instagram, eran súper maquiavélicas, se veían raras, se veía un comportamiento extraño en él. Honestamente, no sé qué pasa por la cabeza. Pero yo siento que esa entrevista va a servir para que el ministerio, no, para que el ministerio público investigue. Porque tú sabes que hay una cámara, una cámara, ¿cómo se llama? La cámara que le ponen, la cámara cuando van a investigar a una persona. Sí, pero mira. Creo que sirve. Ella es mayor que él. Ella no es menor de edad, como decían. Es mentira. Es un problemita de adultos y de gente que tiene una religión rara. La justicia yo creo que ahí no va a intervenir. Porque no hay amenaza de muerte, hay lo que hay de acoso, de gente que se enamora, normal. Y ellos tienen una forma rara de enamorarse y lo que ellos van a tener que hacer es alejarse uno del otro. Porque no creo que la justicia tome carta. Jay, estuvimos hablando anteriormente de que la comunicación ha cambiado mucho. Sí, claro. Por el dímite direct, que se van a lo personal y eso. Pero a ti, en realidad, ¿qué tú consideras que debemos de cambiar? Ya que también se le está dando oportunidades a muchas personas. Por acá estuvo Chico Permiso también. Chica Permiso. Chica Permiso. Amándome. Chica es un amor. Sí, y también veo que muchos se preocupan por prepararse y también así mismo ganarse el respeto de los demás. ¿Qué consideras tú que debemos hacer, todo lo que estamos ahora aquí en el medio de comunicación, para cambiar, para mejorar y para que de verdad las personas que están detrás de una cámara vean esto como aporte y no más de lo mismo? Mira, con Jessica no es mi primer trabajo en radio. Yo trabajé para Telemicro en el 2011 cuando yo era apenas un niño. Yo gané un casting de un programa que se llamaba Gánate dos horas en la calle. Una chica y yo participamos y nos ganamos el espacio de 12 a 2 de lunes a viernes. Este oficio es muy bonito, pero va a ir cambiando porque no conocemos los límites. Fue lo mismo que dije. Creo que lo único que... Cada quien puede comunicar a su modo porque eso va mucho con la personalidad y es bonito cuando tú muestras ante el micrófono lo que tú eres. Claro. Si lo que tú eres, cuando viene a haber gusta muchísimo, te vas a volver exitoso. Pero nunca se salgan del marco. ¿Pero sientes que obligatoriamente tienen que prepararse? ¿O tú sientes que no, que le dé como sea? No. Sin preparación no importa. No, no. Académicamente no. Porque yo siento que para dar noticias, para dar un programa informativo que lleve una información directa de la que dependa una familia, que se subió el azúcar, que quién va a ser presidente, ahí sí hay que tener una clase de preparación que merece respeto por ser noticia. Pero esto de farándole diversión, yo creo que va más con la personalidad. Pero yo he visto, perdón, se está como llenando todo de... De lo mismo. Más de lo mismo. Exacto. Más de lo mismo y de mucha gente creyéndose capaz de tener un micrófono en la mano. Se caen solo. No pasa nada. Se caen solo. Ellos van bajando. Yo he visto muchas entrevistas que se van al suelo, que se van a la basura porque las personas que están entrevistando no tienen capacidad para formular una pregunta. Entonces, está bien farándola, pero yo tengo que tener la capacidad para ilvanar un hilo conductor, para hacer una buena pregunta y sacarte a ti al máximo de esa entrevista. Mi molestia con Moisés viene de la entrevista que hice con él que él cuestionó porque, en primer lugar, él no puede hacer comparación conmigo en nada. En nada. Ni en físico, ni en redes, ni económicamente, en nada, ni en hombre que me ha dado nada. Nada en la vida. Yo creo que... Le llevo kilómetro. Entonces, me hizo una pregunta despectiva como, la gente quiere saber, te veo mucho en discoteca, ¿a qué va a llegar a la discoteca? Discúlpame, Moisés, pero si tú no sabes lo que es un host, a mí las discotecas me pagan miles de dólares por pisarlas. Tengo un contrato fijo con el negocio más importante de todo el área triestatal de Estados Unidos que se llama La Casa del Mofongo, que ahí la insuperable va y tóxico a cada rato. Yo tengo un contrato como imagen comercial desde el 2018. ¿Qué hace Jay? Resultado. Claro. Tengo empresas que trabajan conmigo fijo. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer una pregunta tan ilógica y tan estupida que a preguntarle qué hace Jay porque no ha hecho ojos en su vida? No, porque es que el que está dentro de los medios no quiere dársela al otro y tú la tienes y eso es una realidad. Siempre en la vida y se lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, Moisés, es talentosísimo, pero hay un problema con su personalidad. Yo creo que es conmigo. Yo creo que tú le gustas. Pero cuidado, Simón, está enamorado de ti. Sí. Jay, tú acabas de hablar que en Estados Unidos tú tienes una gran... una gran... gama de bugarrones. No. ¡Ay, santo! Una gran responsabilidad de trabajo. Sí. Y ahora te vemos aquí en República Dominicana. ¿Cómo te piensas hacer para estar en Estados Unidos y estar aquí en República Dominicana? Ah, sí. Bueno, Jessica me dio el beneficio de... me consiguió toda la forma para que yo viaje una semana, esté en Estados Unidos, bueno, diez días y cinco aquí. Yo vengo los lunes en la mañana y me voy los viernes en la noche. Ah, pero muy flexible. Jessica no le dio la facilidad. Jessica es inteligente y ella sabe que hay números y que ella va a ociar. Hablando de eso, Jessica Pereira es una de las jefes que mejor paga. Dime, hablándome, ¿tú puedes revelar ese detalle? ¿Ese detallito? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Esa primicia? ¿Cuántos de miles? No, no, yo gano con Jessica... Mira, piénsalo. No, no, no. No lo voy a alterar. No, no, no. Faltan como cuatro mil pesos para doscientos mil. ¡Diablo! Y ella lo puede corroborar. Pero bien. Sin incluirlo de los pasajes, Eso es mi sueldo directo. Cuidado si ella le paga menos a los que están contigo y tú lanzaste el monto para adelante. Se jodieron. Que resuelvan. Pero hablamos de un monto mensual. Sí. Hablamos de cuántos dólares, de dos mil quinientos dólares. No, como dos mil setecientos casi. Sí. Pero lo que pasa es que Jessica nos da el beneficio a todos de que nosotros tengamos comerciales directos. Entonces, de ahí viene todo también. No, Jay, pero yo estoy enoja contigo porque doscientos mil y no le puedes dar ni cincuenta mil pesos a la ñata. A la ñata, oye, de verdad. No, 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 no. estuve viendo en una entrevista que estuve viendo en una entrevista y por eso está casado porque tuviste que amarrarte porque sabes que iba a quedar en la mano de un hombre porque chapeadora. Ay, Dios mío. Bueno, tengo una pregunta seria. Jay, tú mencionaste que Moisés quizás está enamorado de ti, ¿no? no, 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 yo no dije eso, Moisés, atención, yo no dije eso. Pero puede estar enamorado de ti porque él no sale del clóset, ¿no? Mi pregunta no tiene que ver con Moisés. Es lo que me contradice mucho, ¿eh? Jay, con respecto a eso, Moisés. Mi pregunta no es con Moisés, sino que tengo la duda de que simplemente tú estás con personas así parecidas como la chaca, talañata, o tú en cualquier ámbito que tú sientas un amorcito. Aventura y cosas, depende de donde me agarren. Ya, nada que ver con Moisés. Yo quería preguntarte en una entrevista que estuve viendo en las plataformas y tú hablabas de tu niñez y expusiste que tu padre en algún momento no te quiso, no te aceptaba como tú eres. Entonces, ¿cómo está la relación ahora familiar? Igual, yo tengo 29 años enemigo de mi papá. ¡Wow! Los que tengo de vida. ¡Wow! Sí, porque él nunca me buscó y yo me enteré que era mi padre cuando yo tenía 10 años. Un drama ahí grandísimo. Lo he visto cuatro veces. ¿Y él te ha buscado, tu papá? Cuatro veces en mi vida lo he visto. Pero ahora que tú estás mencionando esa situación, hace poco pasó algo parecido con una persona de telemicro que su padre falleció, pero antes trataba de buscarla, de pedirle disculpas. ¿Tú no consideras que guardar ese rencor te hace daño a ti? No, le hace daño a él por no tenerme porque yo sí supe vivir sin él. Entonces, no creo que... Ya, si no me hizo daño cuando niño, cuando yo no había vivido y que pudo hacerme falta, menos ahora que soy un hombre y ya estoy realizado. Y entiendo que cualquiera fecunda a una criatura, pero no cualquiera le da amor a una criatura, no cualquiera mantiene a una criatura. Son muchos años de ausencia para tú necesitar a una persona que nunca has tenido. ¿Quién suplió esa ausencia de tu padre biológico? Mi abuela, a mí me crió mi abuela fue. Y creo que fue tanto amor que fue muy perfecto todo. ¿Qué consejo tú recuerdas de tu abuela que siempre tú dices y yo no puedo doblarme por mi abuela, yo tengo que seguir adelante por este consejo? El consejo que mi abuela más me da es que me cuide por ella, no por mí, porque ella no resistiría si algo malo me pasara. Y yo me cuido más por mi mamá y mi abuela porque pienso que el disgusto, yo afrontaría cualquier cosa en la vida, pero pienso como que uno debe de cuidarse por el ser que más te ama, no por el que tú más amas. Porque hay un ser que cuando tú vas a hacer algo, un problema, ese ser se te entra en la cabeza y te echa para atrás. Te frena. Tengo hijos, tengo familia. Yo no le he pasado por arriba a gente con tu yipeta porque pienso en mi abuela, digo yo no, después mami lleva a mi bloquio y tú no. Y tú no has analizado que ese gen tuyo se perdería si tú no te reproduces. Me sacaste la pregunta. Eso mismo te iba a preguntar que tú tienes que traer a otra persona si te amo, esos labios. Tú no crees que tú serías un buen padre. Yo voy a tener mis hijos, yo voy a tener dos gemelos. Si quieres tenerlos. Sí, voy a tener hijos, sí, porque esto no se puede perder. No se puede ir a la basura. Y también, porque es que lo estoy dejando, se lo he dado a cualquiera. Mis hijos, caramba, yo los he tirado en tantos sitios. Ay, hombre. Si es que tampoco, que ahorita soy yo estéril, ¿tú te imaginas? Ellos están ahí, ellos están ahí. Haz el intento. Ni muerte. Sacrifícate. Yo lo voy a hacer tecnológicamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una inseminación, con una inseminación, todo ese drama. Sí. Pero me da miedo porque para que sean gemelos hay que poner cinco. Y se pueden perder los cinco, se pueden perder tres, se pueden perder dos, se pueden dar los cinco. Si amenazan cinco muchachos. ¿Qué característica debe tener esa mujer incubadora? ¿Cómo la ñata? No, no, porque ella no puede. Bueno, es verdad. ¿Qué característica tiene? Porque yo he visto muchas series que hay parejas y en vida real buscan cierta característica para que esa mujer le fecunde. Porque ciertamente... Sí, se elige, se elige porque te presenta un catálogo. Exacto. Pero me gustaría una austriaca de Australia. Ah, qué fino. Sí, lo quiero dejar para allá. ¿Qué perro? Sí. ¿Qué perro? O sea, espectacular. Mira. Como la tercera finalista del... La segunda finalista de Miss Universo. Bellísima. Ya. Bellísima. Para mí tuvo que haber ganado el Miss Universo. Mira, en otra pregunta, de las chicas trans que están ahorita dentro de los medios de comunicación, ¿a quién tú sacarías? Que tú dices, Mirana. Está como chismoso tú, Marlo. De los medios de comunicación. Está la Piri, está Moisés, está... ¿Ah, no se me trae tanto? Bueno, pero hay que metelo porque dice... ¡Ay, Dios mío! ¿A qué ponía el colegio aquí? Oye, tú, perdón. Mira, mira. ¿A ti te gusta el sonido de tu show? En verdad, Marlon quiere como un problema. Oye, oye, oye. Moisés ha dicho que ni siquiera es homosexual y tú estás diciendo que Moisés es trans. Ay, no. Moisés nunca... Yo no dije eso, lo estás diciendo tú. ¿Pero es que eso es? Moisés nunca ha dicho su sexualidad. Él tiene un... Bueno, sí. Yo no le tiraría piedra a él por eso porque cada quien vive este viaje a su manera y él tendrá sus motivos de que la gente lo piense o de no decirlo. Ese es su problema. Bueno, está Chácata y está la Piri. ¿Está que Moisés? No, Moisés no. Moisés fue un relajo mío. Disculpa, Moisés, ya. La Chaca o la Piri. ¿Quién es la que más suena ahora? Porque eso es una guerra entre esas mujeres. No, la Piri está sonando más en un kilo medio. La Piri tiene más sonido. Sí. Es verdad. Pero la Chaca tiene más trayectoria. Es que, señores, cuando las redes empezaron a aprender, eso fue el primer pajarito que salió. Sí, sí. Había que tener mucha valentía para abrir ese camino. Bueno, incluso cuando yo estaba en Venezuela, de los influencers que yo veía en Facebook, que en su momento era la plataforma más dura, estaba la bella Chanel y él le seguía los pasos a la bella Chanel. Desde niñitico. Claro, claro. Sí, Chanel dice que es su hija. Jay, me gusta mucho tu capacidad como de respuesta. Y a mí tu tono de voz. Tan sincero. Ay, 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 ay. ¿Y cuál es el show? Ay, ese corte va para el complot. Ahora sí, señores. Confirmado. Va para el complot. Te gusta la chacha. No se dice tan linda tiene ese niño. Te gusta la chacha. Ay. Gracias. Gracias, Diego. Él está. Fui en todo Cuba tan alegre, vengo de ti. Ay. Tan lavado. Mira, dime lo que pregunte que ya, ya. ¿Qué fue? Ya se puso nervioso. Gracias. No nervioso para nada. Gracias, Jay, por el cumplido. De nada, papi. Ay. Él está en la red. Ya va puro sucio la dos ratrera. Dime, papi. La pregunta que te tengo es la siguiente. Pero déjenla, chacha. La pregunta que te tengo es la siguiente. Yo estoy nervioso y no conmigo. Veo que eres bien sincero. Ajá. Ay, sí. Moisés siempre ha jugado con su cosa de su sexualidad. Y de Aloe Fokker siempre se ha dudado. Y tú has estado cerca de los dos. ¿Alguno de los dos tú lo ves que flaquea? Santiago Matías no es gay. Para nada. Él lo que es una persona que siempre fue abierto con la comunidad desde un principio y la gente se agarra por ahí. Un beso se lo da cualquier hora. Santiago lleva su vida normal y no pasa nada. Santiago juega con las piedras que le tiran. Él la devuelve toda para atrás. Así mismo. Moisés, vuelvo y te digo, no sé, porque hay una diferencia. Santiago está casado, tiene hijos, Moisés no. Pueda que Moisés no lo sea y la gente lo piense y a él no le interese aclararlo. Sí, claro, total. Porque pueda darse el caso. Pero creo que hay un tema familiar que tiene que ver mucho con él, que merece ser respetado. Yo pienso que Moisés es un joven profesional que tiene mucha educación. Él está donde está por su profesionalismo, no por su vaina sexual. Bebé, espérate. Dime más. Mi comentario es a Moisés es que lo conozco hace mucho tiempo, no soy amiga de él, pero entiendo que es un joven talentoso, profesional y que su vida sexual la quiere dejar apartada como muchas personas que eligen pues que le guste su mismo sexo. Entonces Moisés es una persona pero como tú dices no, todavía no se ha identificado. En estos días subió un video donde había una... Ay, tú dices que le... Subió una chica... No es novenario. Subió una chica, la mano de una chica y todo el mundo lo criticó pero esa es su decisión. Si él no quiere revelar que él es homosexual o que no es que cosas que yo no sé ni me interesa, lo que sí me interesa es la manera profesional en que hace... Claro, total. Es muy profesional. Más nada. Más nada. ¿Qué es lo que tú dices? Ya por la hora ya... Jay, te voy a mencionar a tres influencers para que tú me digas por lo menos qué tú opinas de ellas. La primera, la pomposa. Espectacular. Emprendedora, trabajadora, bellísima, buena madre, buena hermana, pone a sus hermanos a trabajar, muy buena hija, no se olvida de su padre, siempre veo que cada aniversario va de él, porque lo que se ama nunca muere. Muy trabajadora, me encanta, la amo. La mami Jordan. Muy bacana, nada más hay que saber entender. ¿Y Alexandra MVP? Muy diva, espectacular. Es la imagen de lo que es una Kardashian dominicana. Dominicana. Porque de aquí ya. ¿Cuál es tu crush? Dominicano. Claro. ¿De mujer? ¿Puede ser de mujer? El mister internacional. ¿Quién? Estábamos hablando de él ahorita. Qué mala que ahorita tú eres. Oye, Manu. Ay, Manu, mi amigo Manu. Ay, oye, Mándale este corte para ver. ¿No sabe? No, no, no. Gusto y punto. Él dijo que le gusta y punto. ¿Quién más? Yo pensaba que Manu era de la como. Es que ya los crush que yo he tenido, ya yo me los he cogido. Uy. Ay. Ay. No le pone los oponentes. Uy. Dejaron de ser crush. Me gusta mucho si los boricuas, pero me han estado el matapal de veces. ¿Cómo así? Se obsesionan conmigo. Hay uno que le tengo a tu una orden de alejamiento ahí en Estados Unidos. pues tú cuando pasas por la vida de una persona pasaste, mi amor. Cuando yo me car... Ay, es verdad que no estamos en radio. Ajá, estamos en YouTube. Cuando yo me carajo la costumbre de un de Jéssica y yo me estoy comportando. Ay, Virgen de la... Ay, pero lo que pasa es que primero que tú tienes que agarrar es el huevo a ese hombre. Cuando tú te lo siembres y tú te lo amas como nadie, te juro que ese hombre no te olvida. Virgen de la... Mira, nosotros tenemos la misma línea de Jéssica. No estamos en radio. ay. Bueno, pues entonces, señores, esto está que pica y se extiende. Ajá. Cloro Maciel. Cloro Maciel. Cloro un tan... Equimalito. Equimalito. Cloro Maciel, ¿verdad? Mira, de verdad yo estoy agradecido porque estás aquí y que me hayas chalequeado y ya... Mira, ya va a terminar la entrevista. No, ¿por qué dime? Yo no sé. mi madre. ¿Y qué vamos a hacer? No, que hay contenido, de verdad. Hay contenido. Sí hay contenido. Lo que pasa es que después como que esto se puso medio... Medio picante. Picante. Pero quiero que sepas que te respeto mucho porque aquí tuvimos a Tontón y no pudimos... Y yo a ti no. No pudimos sacar la entrevista porque de verdad muy vulgar y tú te sabes manejar muy bien. ¿Tontón faltó el respeto? Demasiado. Wow. No, demasiado. me encanta tu estilo, tu forma de manejarte, de verdad que... Él tiene más preguntas. Yo no quiero ni verlo. Eso es normal porque a él no le gustan las mujeres, a él le gustan los hombres. Sí, claro. Es normal. Claro. Jay, ¿qué tú opinas de un Danny Punto Rojo? Danny, bacanísimo. Fuera un crush de Jay. Bacanísimo, el tigre bacano. Ah. Lo que pasa es que... Mira, por ejemplo, yo he tenido así, con ese flow. Así, rabioso. Es que no me duermo. Yo lo he llevado a dormir para mi casa, pero no duermo porque digo, coño, te va a robar. A mi día de anoche me hace chum. Una venida a Danny. Antes yo buscaba uno que conocí por Instagram. Bueno, él llegó solo. Es que no se duerme. Dios mío. Y él estaba bueno pero yo no confiaba porque yo fue de brindar. Yo en la mañana hablamos y en la tarde iba en Caribertura de Camino a San Francisco. Y cuando él llegó, ¿tú te acuerdas de él, mana? Agarré una funda negra y metí la llave de la casa, la llave de la JPE y la cartera y los cuatro y lo metí dentro de una masa que tenía entre la tierra. Ya tú sabes. Así nada más pude dormir. Ay Dios mío. Porque dije, este púrgarrón no va a papá. Y si se va a ir a sol y se va a tener que volar. Mira, artistas, ¿te han tirado? Artistas. Sí, yo tuve un novio bachatero conocido. ¿Un bachatero? ¿Se puede decir el nombre? No, no. Ah, ok. Vamos a mí, son ejes pájaros y diablo. No matemos. Mira yo, ¿te gusta la bachata de Raulín? Del urbano nunca te han tirado ninguno del urbano. ¿Te gusta la bachata de Raulín? Sí, pero no Raulín. ¿Dani? Oye, ¿tú estás oyendo, Dani? Te pregunté que si de alguno del urbano te han tirado. Y esta verduga dice que Dani hoy. Dani. Los urbanos que me han tirado son segunda voz de algunos artistas y uno ahí que se la ve bonito. ¿Cómo? Tontón con Chenta no he intentado nunca hacer la diligencia contigo. Ni se le ocurra tampoco. Honguito, ¿cuánta fundedora tú me vas a dar para yo tirar a ese muerto arriba? Es verdad. ¿Quién más? Honguito, hombre, hombre, lo ha demostrado. Ay, se hizo trending también que yo hablé de que yo estuve con uno de las águilas. ¿Cómo así? Estamos esperando que empiecen los juegos de pelota para los listeístas atacar los águiluchos con eso. Gracias por haberme invitado, señor. No, gracias por aceptar. Claro que sí, nosotros estamos complacidas de haberte tenido aquí. ¿cómo es la luna? Yo nunca he visto a Lizbelia así. ¿Está nerviosa? Sí. ¿Sabe que es un hombre que no le gustan las mujeres y ella está nerviosa? ¿Qué bonito sonó eso? Ay, ustedes no saben. ¿Qué? Debe estar sobando de pie. Miren, de verdad agradecidos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de en la red oficial. Recuerden seguirnos, ver la entrevista que está súper chula. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que si no ha estado en la red, no ha estado en nada. De acuerdo a la red, gracias. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.